Participación, solidaridad, coraje, soberbia, empoderamiento, popular, conmoción, acrobabilidad, revuelta, tristeza, caos, solidaridad, incertidumbre, feminismo. Recuerdo la falta de comida, la falta de trabajo, mi viejo cobrando en patacones y con muchos meses de atraso. El salario lo cobraba a cuenta gotas, cada 15 días, como se podía. Y la verdad que eso generaba más incertidumbre, porque no podés proyectar un pequeño futuro. Ya meses anteriores, al 19 y 20 del 2001, como movimiento veníamos viviendo tensiones muy fuertes. Se precarizaba mucho más la vida, había mucha pobreza, hambre y también mucho abandono del Estado. La sensación es que empezó el estallido mucho antes del 2001. O sea, el 2001 fue la llegada a Buenos Aires y a la clase media. Pero en realidad empezó mucho antes. En realidad este proceso deliberativo estaba sucediendo en ámbitos, en distintos ámbitos de organización. Puede ser más sindical o más de lugar de trabajo, o en el barrio, había como todo ese clima de basta. La palabra que en ese momento creo que sintetizaba mucho y que empezaba a ser, digamos, dicha una y otra vez, era la de exclusión. Creo que ese era un poco el término que sintetizaba algo del paisaje que habían dejado en los años 90. Lo que hizo el mapa de las privatizaciones es mostrar un mapa federal, digamos, de qué significaban esas privatizaciones en el norte, en el sur, en el centro. Y, bueno, también cómo se reorganizaba la concentración de los grandes grupos económicos en nuestro país. Y cómo eso justamente lo que hacía era evidenciar un proceso silencioso y a la vez acelerado de todos los años 90. En las asambleas barriales nos dimos cuenta que no solo eran otros tiempos para discutir, en donde podíamos ir entre todo lo que se discutía, que se discutía absolutamente todo. La gente estaba poniendo en discusión todo. Había como una profunda sensación de falta de respeto. Nosotros ya empezábamos a cubrir saqueos, algunos, no demasiado, pero ya se había empezado a cubrir saqueos en los supermercados. Y yo creo que tenía que ver con el descontento hacia los políticos y el descontento de la situación económica, ¿no? Básicamente. Y nos llegó la noticia de que habían baleado a un vecino del barrio que estaba en la ciudad. Y fue, no sé, a mí me recuerdo ese momento con mucho miedo, no sabía qué podía pasar. Lo que recuerdo además de los cacerolazos, el ruido, los gritos, entre los balcones, desde los balcones, pidiendo ayuda o manifestándose, manifestando la bronca, más que nada. Empezaron a haber muertes, palazos y muchas injusticias. Y yo ya venía trabajando el tema de la injusticia, de los derechos humanos, de la falta de derechos. Recuerdo que tres días antes, al 19, bloqueamos el acceso a ocho hipermercados en la zona de Quilmes. En ese momento, nosotros éramos Jiménez Solano, formábamos parte del Aníbal Verón. Cuando escuchamos el tema de estado de sitio, nos preocupamos muchísimo porque sentíamos como que se venía una represión fuerte hacia los movimientos. Entonces comenzamos a organizar, sobre todo a las compas mucho más referentes, guardar a los compas, cuidarlos. Cuando vimos que la gente empezó a salir a la calle, nos fuimos inmediatamente para el centro. Cuando llegamos al Congreso ya había pasado, ya había habido como un choque, había un muerto en las escalinatas del Congreso. Volvimos a los barrios y comenzamos a juntarnos en asamblea, a charlar la situación. Y esa noche habíamos ido al canal de televisión de Tartagal, que era como la ciudad más importante de ahí, que tenía un canal de televisión y estábamos viendo, buscando archivo de las represiones que había habido justamente en los años 90, justamente en el año 95-96, justamente con los desocupados de YPF que cortaban las rutas y que habían sido reprimidos y con asesinatos y todo eso. Me doy vuelta y lo veo de la Rúa declarando estado de sitio. Me acuerdo estando en la terminal de micros tratando de conseguir un pasaje para venir a Buenos Aires y viendo también en la tele los caballos que se le tiraban a las Madres de Plaza de Mayo. Me acuerdo que veíamos a nuestros amigos fotógrafos ahí cubriendo, bueno, y así, una angustia total. Me acuerdo que sintonizábamos con una radio cuando había señal en la ruta para... Y siempre había un presidente distinto. Sí, sí, lo que sí decidimos ese día es el 20 a la mañana, juntarnos muy temprano en este lugar comunitario para debatir qué hacíamos. Y ahí un compañero llevó un televisor y desde muy temprano estuvimos todos juntes viendo lo que pasaba. Y ahí se decidió ir, ir a Plaza de Mayo, ir a Capital, no decíamos a Capital, organizada ese día, el 20. Y me acuerdo, bueno, de escuchar y de bajar rápidamente a la calle y en la esquina de Federico Lacroze ya, bueno, un montón de gente congregándose y desde ahí fuimos caminando hasta el obelisco. Y era impresionante, me acuerdo, como esa especie de ríos de gente por Avenida Corrientes, ¿no? Es una imagen que no me voy a olvidar más. Pasando por Almagro, Villacrespo, bueno, todo abasto, todo avenida Corrientes y que se sumaba gente y contingentes de gente, realmente así como una dinámica increíble. Y bueno, caminamos hasta la plaza. Y como que no se veía, pero salías y te invadía más. Están caceroleando. No me puedo comunicar con Loana ni con Nadia. Y empezó a hacer zapping y no pasaba nada. Como siempre en la televisión, no pasaba nada. Llegamos a Congreso por Rivadavia y todo ese perenigrinar fue también muy fuerte con tus vecinos y vecinas y muy fuerte con la gente, las viejas y los viejos, abajo de los edificios, diciendo No vayan por nosotros, no podemos caminar. Era como una masa que se sabía parte de lo mismo. A pesar de que todas las diferencias estaban ahí expuestas, sobre todo la nuestra. Eras vos y eras todas y todos. Es realmente un momento hermoso que en algún punto medio que no les disculpo a esta sociedad que lo olvide. Que permanentemente lo olvide. Tengo dos imágenes que me quedaron grabadas. Una fue a un compañero nuestro del diario Clarín con una máscara antigás que era como, no sé, como un extraterrestre. Y eso me dio una noción de lo que estaba pasando. Y después ir corriendo al lado de una chica y ver como se le destrozaba el talón con un disparo. Y ahí tomar conciencia que no eran balas de goma, que eran balas de plomo. Y me asusté muchísimo porque le vi el talón estallar y tomé conciencia también de mi peligro y de lo que sucedía. Porque sentía que era una guerra. Lo más parecido a una guerra que yo había vivido, ¿no? Y como reportera. Cuando en un momento subían a los chicos, los subían a los furgones y a los móviles, los chicos gritaban su apellido. Y yo recuerdo cosas de la época de la dictadura acá en la Argentina y me remitía mucho a eso. Entonces fotografiaba uno por uno su cara. Y no, no eran grandes fotos. No es que estaba pensando en la foto, sino como que sentía eso, que teníamos que registrar todo porque de nosotros iba a salir la verdad. Después del 2001, creo que ahí empezó todo. Pienso que empecé a reflexionar aún más. Igual seguía la crisis. Igual seguía. Yo hasta pertenecía a un trueque. En ese momento intercambiaba dibujos por comida. Creo que nunca fue tan importante en ese momento el arte porque también era un valor que cobraba, ¿no? Porque lo que se veía era que muchos hombres, jefes de hogar, habían perdido su trabajo y habían caído en depresión o no sabían cómo lidiar con la situación de no tener trabajo y dejar de ser los proveedores. En todas las áreas. Por ejemplo, tuvimos conflicto cuando se organizó el área de seguridad, que decían que las mujeres no podíamos participar por las condiciones. Y bueno, fue una discusión fuerte y finalmente esta área de seguridad siempre funcionó más con mujeres que con hombres. Un poco el resultado de todas estas luchas históricas, de muchas luchas anteriores, de mujeres en los sindicatos, de mujeres en el trabajo, de mujeres en las marchas, en los piquetes. Es decir, el feminismo hoy florece con toda esa historia. Es como una enramada de historia. Fue iniciático en el sentido de tener el cine como herramienta de lucha, ¿no? Como una herramienta de transformación social. Investigando y metiéndonos en lo que era el movimiento piquetero, nos dimos cuenta de que tenía que ser de mujeres piqueteras. ¿Por qué? Porque eran el 80% del movimiento. Porque eran las primeras que salieron a cortar las rutas. Porque eran las que sostenían las ollas populares. Porque eran las que sostenían el movimiento. O sea, Moscón y era Ledesma, Cutralcó. Eran en general los varones los que se quedaban sin trabajo porque fue la privatización del YPF. Y bueno, las que encontraron una salida frente a eso, que fue salir a cortar la ruta para hacerse escuchar, para reclamar trabajo, para reclamar un Estado que les dé alguna solución, alguna salida para alimentar a sus hijos, eran las mujeres. También para nosotras fue muy importante porque ese Estado, digamos, de asambleario, o por lo menos en nuestros movimientos, que era bastante importante y le dábamos mucha importancia, no solo a la Asamblea, sino también a ir construyendo esa Asamblea participativa realmente. Como las mujeres estábamos a cargo de un montón de tareas, eso ya ahí lo estábamos charlando, lo empezamos a hablar. Y después veíamos que sí, lo que era el vocero, la prensa, como algunos lugares más públicos, sí los ocupaban los varones. Y eso lo empezamos a problematizar nosotras. Nosotros salíamos tres días a un corte y ahí estaba la comida, cómo dormir, volver, bueno, todo, toda la organización cotidiana. Bueno, yo recuerdo como mucha participación de mujeres en las asambleas barriales, en los movimientos de piqueteros y piqueteras que yo conocí y también muy fuerte en las redes de trueques. Creo que es inevitable pensar desde hoy esa presencia y ese protagonismo, porque creo que hoy está siendo como releído y reinterpretado. No porque en ese momento no se viese, no fuese evidente, no hubiese un protagonismo. Sobre todo lo que significó el armado territorial de esas organizaciones. Creo que eso fue muy fuerte porque implicó, creo que en Argentina, un cambio fundamental en lo que significa, bueno, ese núcleo familiar, digamos, donde el varón es el jefe de familia, es la entrada principal de ingresos. Y creo que ahí hubo un quiebre muy fuerte, irreversible. En el abanico de lo que hacía falta para sostener este país, estaban todos los cuerpos de las mujeres aprendiendo a hacer todo, de la manera que yo veía que en otros momentos que mi mamá lo hacía, no se preguntaba demasiado, iba a la acción, iba a agarrar lo que había en el ropero para venderlo, para canjearlo por verdura, iban a ver si conseguían Le Corp o Patagones o lo que se yo, iban a organizarse comunitariamente para una economía popular que ni siquiera estaba el concepto. En el Congreso, al grito de que se vayan todos, había algunas jóvenes, no tanto, en ese momento, hace tantos años, había más chicos, varones, pero sí el rol de las madres de familia, como cabeza de familia, en las asambleas, en las ollas populares, eso era importante. Y también, por ejemplo, en las corridas, que iban con niños, no se tuvo en cuenta, y también las lastimaban y tiraban el gas lacrimógeno. Yo creo que hoy sería otra cosa. Yo creo que hoy habría mucha juventud, muchas chicas, muchas mujeres, muchas más de las que había en ese momento. Y después, los días subsiguientes, el tema de, bueno, las viejitas, la gente mayor que iba a pedir por su dinero a los bancos, acompañaban a otra gente mayor, también, como bastantes de sostén. Creo que hoy el paso de los gobiernos del kirchnerismo valorizaron la militancia y la participación política y la organización, y creo que es eso lo diferente que vemos hoy. No nos salvamos solos, nos dimos cuenta de que pidiendo ayuda y organizándonos entre nosotros, logramos más cosas, logramos algunos hechos que nos conmueven y que, por lo tanto, nos dan soluciones. Nuestras consignas fuertes en esos momentos eran autonomía, horizontalidad, democracia directa. Eso caló profundo en nuestras vidas, nos atravesó. Creo que arrastramos hermosamente prácticas que tienen que ver con esto. Y después también mucho aprendizaje en relación a cómo el poder político aprende de estas experiencias y cómo todo el tiempo nos tenemos que reinventar y producir nuevas subjetividades. Me encontraba con chicos muy jóvenes que, claro, no habían vivido el 2001. O sea, yo hablaba del 2001 como algo que es obvio, que todo el mundo sabe lo que es, porque es nuestra historia contemporánea. Pero no, hay chicos que ya nacieron post-2001 y no vivieron eso. No vivieron los 90, no vivieron el 2001. Es ficción eso, ¿entendés? Entonces vivieron, crecieron en un estado presente, un estado de bienestar que con todos los problemas y las cosas que faltan, digo, estaba ahí sosteniendo. Entonces está bueno hacer memoria y aprender para no volver a eso, ¿no? Para mí lo más significativo del 2001 fue justamente la participación, el empoderamiento y el protagonismo popular. Algunos tópicos o algunas formas o algunas metodologías se van como asentando dentro de la lucha popular. Y creo que Argentina además se caracteriza por hacer de estos momentos de crisis política también momentos de debate público, ¿no? Primero, de rechazo de la represión como forma de solución de la crisis y como momentos en los que se debate de manera bastante profunda qué significa la organización política popular. Es muy notable como muchas asambleas, las que se ven liderando esas asambleas son las hijas de las piqueteras, ¿no? Las que eran pequeñitas en esos momentos del 2001 y que, bueno, tienen un saber hacer, tienen una capacidad de gestión, tienen un tipo de liderazgo que creo que se conecta directamente con lo que ha sido la experiencia de sus madres. Hemos sido un pueblo que ha sabido reaccionar y no le estamos pasando eso a las nuevas generaciones. Y eso hay que hacerlo. Dónde está, está en las vivencias. Y si no trabajamos la memoria, realmente eso no va a ser vívido, no va a estar vivo. Yo creo que hoy en día vos vas a una marcha y estás lleno, lleno, lleno de chicas y muchas son fotógrafas registrando la lucha, la alegría también de esa lucha, el compañerismo. Muy lindo. Para mí es muy lindo ver que toman las calles, porque es esa la palabra, y muchas de las que toman las calles la toman con cámaras y registran esa toma de calles. Y me parece que eso es lo que se mantiene.